¡Suscríbete al canal! Somos unos perracos para sufrir El regalo era una victoria para mantenerse con vida en liga, pero su vecino no estaba para fiestas ajenas Sin piedad con el rojo, tenemos que afianzarnos en el primer puesto, queremos llegar a los cuadrangulares con toda Me paré muy egoísta porque ellos ya están, ya clasificaron, que bueno que el rojo entre a la fiesta El juego comenzó y con él emociones para ambos lados Pero no hubo gol y la igualdad sentenciaba las opciones del rojo y sus rivales se lo recordaron La furia poderosa no se hizo esperar ¿Qué pasa? El Medellín no está jugando Puros empates, puros empates, puros empates El bolillo acabó también con el Medellín, puros empates Hemos tenido dos cuerpos técnicos, de lo cual han pasado y los que jugamos somos nosotros Y esos puntos que no pudimos sacar, no los pudimos sacar nosotros Entonces, primero que nada, hay que ser sinceros y hacer una autocrítica de que no estuvimos a la altura Tras la igualdad en cancha, por fuera, dividieron honores en buen comportamiento Para demostrar que el fútbol se vive en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!